Esta es la parte 2 de acordes de lujo que tienes que tener en tu colección de guitarrista profesional. Hoy vamos a ver 10 acordes más que sí o sí tienes que tener en tu catálogo si quieres pedir que te suban el bolo. ¿Por qué el artista o el director te pagarían más si estás trayendo siempre los mismos acordes de guitarrista de parque? Eso se acaba hoy. Si quieres que te paguen bien, tienes que ofrecer acordes que hagan que la producción, ya sea en estudio o en vivo, suene a otro nivel. Y a veces la gente cree que se trata de equipos, ¿no? De la sur y el pedal y el clon. No, todo eso no sirve de nada si no tienes buenos acordes en tu colección. Así que hoy te voy a enseñar 10 acordes más que tienes que tener sí o sí. En el puesto 10 de esta segunda lista de 10 acordes elegantes que tienes que tener en tu colección de guitarrista profesional, tenemos un acorde simple pero refinado. Un acorde ligero pero sofisticado. Ligero porque no tiene la tónica. Y sofisticado porque tiene dos tensiones. Ese es el acorde dominante con novena y trecena. El acorde completo con el bajo sería así. Pero normalmente se toca sin bajo y suena simplemente así. Es más ligero así. Ese acorde funciona perfecto para resolver hacia un acorde mayor 7, drop 2 de cuarta cuerda. El siguiente acorde de la nobleza es el rey de África. Un acorde que hace vudú. Un acorde que te hace magia negra. Seguro conocen este que es el acorde Hendrix. Pero este acorde que les traigo es así como este, pero vamos a hacer una barrita en el meñique y también tocar la primera cuerda. En el puesto número 8 tenemos un acorde simple pero fino que tienes que conocer sí o sí. Si ya te aburriste del acorde mayor de parque, y ya te aburriste también de la cuatriada mayor 7, puedes probar este que es el mayor 7 con novena. Por ejemplo, si ya te aburriste de tocar do mayor y fa mayor de parque, puedes tocar Es la misma progresión 1-4, pero poniéndole la novena a este mayor 7, hace que suene más elegante, más refinado, más sofisticado. También sirve muy bien para utilizarlo como intercambio modal. O a este. El acorde B11. Cortes comerciales. Ya abrimos matrículas para el nuevo ciclo del taller de armonía para guitarristas que empieza el 15 de julio. Los cupos son limitados, así que ponte las pilas. Toda la información en este link. En el puesto número 7 tenemos un acorde que tiene la elegancia del ballet, de la gimnasia artística, del nado sincronizado. Es un acorde delicado, pero cool. Escuchen cómo suena este mayor 7, drop 2, en primera inversión. Si en tu banda ya tienes a un guitarrista tocando este mayor 7, tú puedes tocar este otro y hacer, por ejemplo, un arpegio. En el puesto número 6 tenemos otra opción, elegante. Si es que tu otro guitarrista está tocando este. Si ya hay alguien tocando este acorde, y tú ya te aburriste de tocar este, puedes pasar a la segunda inversión. Es chévere porque es un poco más puntiagudo, porque tiene esa séptima en el top, esa séptima en la nota más aguda. Así que ahí tienes dos opciones, si es que ya tienes a alguien tocando este. Puedes tocar este, puedes tocar este. En el puesto 5 tenemos un acorde elegante, que seguro ya conoces, pero que no podía dejar de estar en esta lista. Se trata del acorde dominante con novena. O también lo puedes tocar con barrita, y de paso tocas también la primera cuerda. Este acorde es perfecto para resolver hacia un acorde mayor. Y en el puesto número 4 tenemos la versión del acorde anterior, pero que te lleva a menor. En vez de tener la novena, tenemos la novena bemol. Y ese sonido con la novena bemol, te invita más a resolver hacia un acorde menor. En el puesto número 3 de acordes que tienes que tener en tu catálogo, tenemos el acorde menor 7 con novena, también conocido como menor 9. Es como el menor 7, pero más elegante. Ese es el menor 7, y ese es el menor 9. Finoli con corbata. En el puesto número 2 de acordes elegantes, está ese mismo menor 9 con novena, pero esta vez como drop 2. Seguro han visto en Instagram que siempre están haciendo con el hammer on, ¿no? Es este mismo acorde. Que es un menor con novena. Elegante, moderno, Instagrammeable. Y en el acorde número 1 de esta segunda lista de acordes refinados, elegantes, sofisticados, que tienes que tener en tu colección, es un acorde triste por ser menor, sofisticado porque también tiene novena, pero es extenso porque genera una fricción entre la novena y la tercera menor. Lo que lo hace más profundo, más melancólico. Es más como enigmático, pero depresivo. Casi trágico. Menor 7 con novena, pero con la novena en el bajo. Espero que te haya gustado este video. Cuéntame en los comentarios cuáles de estos 10 voicings fueron tus favoritos. Y no olvides que ya puedes matricularte para el nuevo ciclo del taller de armonía para guitarristas que empieza el 15 de julio. Ya casi todos los cupos están separados, así que si todavía quieres entrar, no la das larga, entra a este link y sigue todos los pasos. Y si quieres el catálogo completo de todos los acordes que un guitarrista profesional necesita para sobrevivir, están aquí, en el manual de supervivencia para guitarristas. Son 5 libros. En el libro 1 vas a encontrar las triadas, sus inversiones, las cuatriadas y las cuatriadas derivadas. En el libro 2 están los núcleos con tensiones. En el libro 3 vas a encontrar los acordes drop 2, que son los que tienes que utilizar cuando toques en ensambles de más de 4 músicos. En el libro 4 vas a encontrar los acordes drop 3, que son ideales cuando tocas en dúos o en tríos. Y en el libro 5 vas a encontrar los voicings para tocar chord melody, que ahí es cuando combinas la melodía con los acordes. Pero en estos 5 libros no solo vienen todos los acordes, también vienen todas las escalas y todos los arpegios que necesitas para sobrevivir como guitarrista profesional. Si quieres hacerte de la real colección, el real catálogo de acordes, escalas y arpegios, el manual de supervivencia para guitarristas, los 5 tomos, los encuentras en mi página web. Y ya, hagamos algo. Por todo el mes de julio va a estar activo el código DELUXE para obtener 20% de descuento en el manual de supervivencia para guitarristas. Ahora sí, eso es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like, compartir y pasárselo a todos tus amigos guitarristas. Gracias especiales a toda la comunidad de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos el próximo domingo para la parte 3. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video